Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Luisa de Saboya. Ella llegaría a ser duquesa de Angulema y regente del Reino de Francia, un cargo que desempeñó en distintas ocasiones durante el reinado de su hijo el rey Francisco I de Francia, sin una mujer políticamente activa y que estaba completamente entregada a los intereses y los deseos de su hijo el rey. Esta biografía es realizada por petición de Laura Aguirre, Guayo Recinos, Flor Poyorena, Yasmín Barbosa y Andrea Díaz. Luisa de Saboya y de Borbón nació el 11 de septiembre de 1476 en la población de Pondam, en la región de Auvernia, Ródano, Alpes, en Francia. Fue hija del duque Felipe II de Saboya y de la primera esposa de sí, la noble francesa Margarita de Borbón. El matrimonio tuvo tres hijos en común, siendo Luisa la primera de sus vástagos. Sus primeros años de vida transcurrieron a un ambiente sombrío, ya que su padre pasaba mucho tiempo lejos de su esposa e hijos, además de que era conocido por el apodo de Felipe sin tierra, porque apenas tenía dominios propios. Esto le convertiría en un hombre codicioso y violento. En cambio, su madre se encontraba continuamente enferma, así que Luisa pasó una infancia solitaria y carente de afecto por parte de sus padres. Por este motivo, ella estaría muy unida a su hermano pequeño, Filiberto, el futuro Filiberto II de Saboya, apodado el Hermoso o el Bueno, llegándose a hacer ambos hermanos mucha compañía. La niña quedaría huerfana de madre o tan solo tenía seis años de edad. Por este motivo, fue enviada junto a sus tíos maternos, el noble Pedro II de Borbón y la esposa de éste, la princesa Ana de Francia, que era la regente del reino de Francia durante la minoría de edad de su hermano, el rey Carlos VIII. Durante su estancia junto a su tía Ana, ésta le daría importantes consejos que fueron de vital importancia para cuando Luisa llegase a edad adulta. Su tía la enseñó a pedir siempre consejo para todo, ser muy prudente y estar siempre alerta, sobre todo en la corte francesa. También la enseñó a guardar su verdadera personalidad y sus sentimientos, que solo debería mostrar en un ambiente más privado, al igual que sus opiniones. Mostrando tan solo en público un carácter dócil y una gran sonrisa dibujada en su rostro, para que nadie pudiese averiguar sus puntos débiles, teniendo que fingir siempre un papel ante los presentes. Luisa se convirtió en una niña de estatura alta, cabello castaño, piel sonrosada y ojos azules grisacios, además de ser inteligente, culta, bien educada, piadosa y astuta. La princesa recibió educación en el castillo d'Amboise junto a otras jovencitas que pertenecían a la corte francesa, entre ellas la archiduquesa Margarita de Austria, que era la prometida de rey Carlos VIII de Francia, y en un futuro se acabaría convirtiendo en su cuñada, cuando años después se casó con su hermano Filiberto II de Saboya. Durante su estancia en Amboise, ella recibiría clases de literatura, bordado, música, danza, modales y obediencia a un esposo, aunque ella destacaría por su continua de conocimiento y por su pasión por la lectura. Pese a recibir una educación digna de una dama de la alta nobleza francesa, ella se convierte en una princesa pobre, ya que su padre no pagó en muchas ocasiones su pensión y vivió de la caridad de sus tíos, que financiaron prácticamente toda su educación. La princesa vivió bajo la continua vigilancia de su tía Ana de Francia, la cual era conocida por ser muy dominante, controladora y calculadora, pero de ella aprendió a cómo moverse dentro de la corte francesa, a comportarse y a esquivar las intrigas palaciegas, aunque también su tía le consiguió un importante y beneficioso matrimonio, pese a ser una princesa pobre, comprometiéndola con el conde de Angulema, Carlos de Orleans. Ante tal compromiso, su padre, Felipe de Saboya, viajó a esa tierra francesa para estar presente en las negociaciones matrimoniales, pese a que anteriormente no se había preocupado por su hija. Su progenitor accedió a pagar su dote, a cambio de que Luisa rechazase el heredar en un futuro cualquiera las posesiones y los bienes de su padre y de la familia Saboya, algo que sería aceptado por ambos prometidos, quedando así oficialmente comprometidos. El 16 de febrero de 1488 se cerró la voz de la pareja en el Grand Châtelet de París. Para entonces, edad en el momento de la unión y él 29. Como regalo de bodas, la corona francesa dio una pequeña dote por parte de Luisa y entregó a los recién casados los señoríos de Romorontán-Lantenay y de Châteneuve-Soup-Sagont, los cuales darían algunas rentas a la pareja. Unos meses después de cebrarse su boda, Luisa se despidió de sus familiares y de la corte francesa, debido a que el matrimonio se instaló en el castillo de Coñac, donde empezarían a convivir ambos cónyuges. Aunque su matrimonio no sería consumado hasta que Luisa no alcanzó los 14 o 15 años de edad, una edad con sera apropiada para empezar a concebir. Su matrimonio fue feliz y bien avenido, pese a la diferencia de edad que había entre ellos. Carlos era un hombre tranquilo y poco exigente con su esposa, llegando a ver una buena armonía entre ellos. La condesa demostró una madurez impropia para su edad, ya que desde un primer momento empezó a ejercer a la perfección su papel como esposa y aceptó que su marido tuviese varias amantes, con las cuales tuvo algunas hijas ilegítimas. Luisa llegaría de una buena relación con las amantes de su esposo que llegaron a ser sus damas de compañía, compartiendo con ellas tiempo libre y labores domésticas como el bordado. Incluso aceptó que una de estas, Jeanne Conte, fuese quien administrase el castillo y la cuidadora de las hijas que iba teniendo su marido. Luisa se acostumbró enseguida a su vida de casada, pese a que no gozaban de una buena estabilidad económica, llegando a hacer algunos esfuerzos para poder mantener el coste del castillo a sus sirvientes y el poder aparentar llevar una vida cómoda, debido a que los condes poseían una pequeña corte que era continuamente visitada por intelectuales de su tiempo. Durante su estancia en el castillo de Coñac, la condesa se dedicó a ampliar sus conocimientos gracias a la gran biblioteca que poseía su marido, llegando a mostrar mucho interés por la literatura medieval. El 11 de abril de 1492, Luisa alumbra a su primera hija, una niña que se llamó Margarita. Esta llegaría a ser reina consor de Navarra. Y el 12 de septiembre de 1494, alumbra a su hijo, un niño llamado Francisco, el futuro Francisco I de Francia. Luisa sería muy feliz en su pequeña corte, donde disfrutaba junto a su marido e hijos de la literatura y de la música, pero aquella armonía llegaría a su fin cuando su marido falleció en el año 1496 a causa de una neumonía, permaneciendo Luisa a su lado hasta que éste dio su último aliento. Carlos de Orleans dejó por testamento que su esposa sería la tutora y la guardiana de todos sus hijos, incluidas sus hijas ilegítimas. Pero los últimos deseos del fallecido conde no fueron del agrado de muchos de sus familiares, ya que Luisa era considerada demasiado joven como para ser la tutora de aquellos niños, debido a que tan solo tenía 19 años de edad cuando se quedó viuda. Finalmente, tras una serie de disputas con la familia y su fallecido marido, a Luisa se le permitió tener la custodia de sus propios vástagos y de las hijas ilegítimas de su fallecido marido. Pero el duque, Luis d'Orléans, el futuro Luis XII de Francia, sería el tutor legal de aquellos niños y quien supervisaría sus cuidados y educación. La condesa viuda apenas tuvo libertad en la crianza de sus hijos, debido a que se hacía cualquier cambio en el castillo de Coñac o en la crianza de sus vástagos, tenía que notificárselo al duque Luis d'Orléans para que éste diese su consentimiento. Esto también le causaría un gran problema para rehacer su vida, ya que si se volvía a casar, perdía la custodia de sus hijos y todas sus posesiones, así que prefirió permanecer como viuda para así tener cerca a sus hijos, pese a que ella recibió unas cuantas propuestas de matrimonio. Luisa y sus hijos permanecieron siempre muy unidos, llegando a tener entre ellos una gran complicidad. La condesa entregó una buena educación a sus hijos, compartiendo los tres el mismo gusto por la música y la poesía. En el año 1498, el rey Carlos VIII de Francia falleció sin descendencia, así que el duque Luis d'Orléans se convirtió en nuevo rey de Francia, bajo el nombre de Luis XII, y se casó con la viuda del fallecido monarca, la reina Ana de Bretaña. Para entonces ya había surgido una crisis sucesoria en Francia, ante la falta de herederos varones, así que su hijo Francisco empezó a ser considerado como el posible heredero de la corona francesa. Ante la nueva posición de la familia, se instalaron en el castro Iván Boas, donde su hijo recibió una exquisita educación. Mientras tanto, la reina Ana de Bretaña no consiguió que ninguno de sus hijos varones llegase en la edad adulta, así que cada día estaba más claro de que Francisco sería el futuro heredero de la corona francesa. Pero en el año 1502, su hijo sufrió una aparatosa caída de caballo y perdió el conocimiento. Su estado llegó a ser tan preocupante que surgió una nueva crisis sucesoria mientras el príncipe guardaba cama. Luisa se mostró realmente desesperada ante la situación de su hijo y permaneció durante el día y la noche junto a su cama, cuidándole y rezando constantemente por su pronta mejoría. Pero se desvivió tanto por su hijo que ella misma también acabaría enfermando. Pero finalmente ambos lograrían recuperarse y volver a su vida normal. La condesa llegaría a adorar tanto a su hijo que lo llamaba cariñosamente, mi César, mi rey o mi señor. El 9 de enero de 1514, falleció la reina Ana de Bretaña, así que ante esta situación, el rey Luis XII confió en Luisa para que se ocupase de las dos hijas que habían tenido los monarcas, las princesas Claudia y Renata. Para ese momento se estaba planeando seriamente un casamiento entre Francisco y la princesa Claudia, debido a que Luis XII se encontrará muy enfermo y quería asegurarse el tener un sucesor, cebrándose esta unión el 18 de mayo de 1514. Para sorpresa de todos, el rey Luis XII se casó unos meses después con la princesa inglesa María Tudor en un intento de tener un heredero varón, algo que no llegaría a ocurrir. Luisa observó muy de cerca el comportamiento de su hijo, debido a que Francisco mostraba más interés por María Tudor que por su propia esposa, llegando a temer que su hijo arruinase su subida al trono solo por un lío amoroso, ya que sabía que Francisco era un gran seductor y María Tudor era considerada una princesa muy hermosa. El 1 de enero de 1515 falleció el rey Luis XII sin haber logrado tener su ansiado hijo varón, así que Francisco se convirtió en rey de Francia bajo el nombre de Francisco I. Una vez sentado su hijo en el trono francés, éste recompensó a su madre, reconociéndola como duquesa de Angulema, un título que también le entregó a su fallecido padre. Luisa empezó a tener mucho poder dentro de la corte francesa y en el gobierno, debido a que su hijo se dedicó más a batallar y a pasar tiempo con sus amantes, así que muchos asuntos del reino cayeron entre sus manos. La duquesa estuvo muy presente en la vida de los monarcas y fue una gran defensora de su hijo el rey. Ella apoyaría todas las decisiones de su hijo y sus aventuras extramatrimoniales, llegando a ser muy crítica con su enfermiza nuera la reina Claudia, a la cual prácticamente aisló de la corte. En el año 1521 falleció su prima, la princesa Susana de Borbón, que era la única hija de Ana de Francia que llegó a edad adulta. Como su prima no había logrado tener hijos que sobreviviesen a la infancia, la duquesa reclamó todas sus posesiones como única heredera de su tío Pedro de Borbón, pero serían negadas por el viudo de su prima, el noble Carlos III de Borbón. Ambos iniciaron unas disputas por la herencia de Susana de Borbón y Luisa pensó que para zanjar esos problemas lo mejor sería casarse con el viudo de su prima, pero éste se negó en rotundo a casarse con ella. Así que la duquesa se convirtió en su gran enemiga ante la rechazo y consiguió que Carlos III de Borbón cayese en desgracia. Luisa llega a ejercer de regente en varias ocasiones durante la ausencia de su hijo, debido a que éste fue el eterno rival del emperador Carlos I de España y V Alemania. Durante su regencia ella entregó algunos cargos y títulos a los partidarios más fieles de su hijo al rey. También organizó lujosas fiestas dentro de la corte con la intención de que su hijo se divirtiese cuando regresaba al frente, obligando a las damas más bellas y atractivas que vistiesen con vestidos ceñidos de terciopelo carmesí para que alegrasen la vista del rey. La duquesa se mozaba pletórica cuando su hijo parecía feliz, pero también enfermaba cuando éste sufría grandes reveses del destino, como por ejemplo cuando Francisco permaneció en cárcelo en España tras su derrota durante la batalla de Pavia. Durante el encarcelamiento de su hijo, ella cumplió con su función de regente, pero arrastraba serios problemas de salud por culpa de aquellos grandes disgustos y por las preocupaciones que le causaba la situación de su hijo, además de que sufría de gota y de problemas renales. Luisa y su hija Margarita iniciaron una serie de negociaciones con la corona española para la liberación del rey Francisco, destacando ambas como buenas diplomáticas y buenas negociadoras. Aunque uno de los requisitos de la liberación de su hijo es que sus nietos, los príncipes Carlos y Enrique, ocupasen el lugar de su padre, el rey Francisco en Madrid, como rehenes de la corona española. Tras esto, Luisa viajó hasta Bayona para que el intercambio de rehenes pese a sus problemas de salud y negoció continuamente con los diplomáticos españoles por la liberación de sus nietos. Luisa volvería a destacar como buena negociadora cuando firmó en el año 1529 la famosa paz de las damas cuando su hijo el rey Francisco ranudó de nuevo la guerra contra el emperador Carlos, poniendo así fin a una serie de conflictos que parecían no tener fin. Durante dicha firma, la duquesa representó a su hijo Francisco y la archiduquesa Margarita de Austria a su sobrino el emperador Carlos. Ambas cuñadas se reencontraron durante aquella firma, después de haber pasado muchos años desde que se vieron por última vez, ya que aquellas negociaciones estuvieron llenas de tiranteces entre ambas, ya que cada una defende a los intereses de sus familiares. Finalmente, con la paz de las damas, la duquesa consiguió que sus nietos fuesen liberados, pero a cambio su hijo Francisco se tendría que casar con la hermana de su gran enemigo, la archiduquesa Leonor de Austria, siendo ese matrimonio muy infeliz por ambas partes. Luisa siguió estando muy presente en la corte y en el gobierno de Francia, pese a que cada día estaba más enferma. Incluso asistió a la coronación de su nuera Leonor de Austria como reina consorte de Francia, llegando a hacer un gran esfuerzo para estar presente en tal acontecimiento. Ante su penoso estado de salud, la duquesa pidió ser visitada por su hijo el rey, debido a que intuía a que le quedaba poco de vida, pero Francisco se negó a visitarla porque una epidemia de peste estaba azotando a una buena parte de Francia. Aquella negativa por parte de su hijo la dejó muy triste, pero aún así deseó abandonar el palacio de Fontainebleau junto a su hija Margarita, que la estaba acompañando en ese momento, dirigiéndose ambas al castillo de Romoruntán, para refugiarse ante la epidemia de peste, pero su estado de salud era tan malo que falleció a su paso por la población francesa de Grézot-Houlouin el 22 de septiembre de 1531 a los 55 años de edad. Su muerte fue muy sentida por sus hijos y Francisco ordenó que su madre recibiese un funeral digno de una reina, demostrando así su eterno agradecimiento. Sus restos mortales descansan en la Basílica de Saint-Denis, en París, en Francia. Luisa fue como muchas otras madres que han sacrificado su vida y su propia felicidad por sus hijos, pero especialmente se sacrificó por su hijo Francisco, al cual adoraba por encima de todo. Para ella no solo era su hijo, era su César, su rey y su señor, sintiéndose muy orgullosa de él. Tal vez esa adoración casi enfermiza o casi una que apoyase muchas de las acciones y de las conductas de su hijo, aunque la duquesa tenía muy presente desde bien joven que los hombres que la rodeaban eran libres de tener relaciones extramatrimoniales, mientras que las mujeres solo tenían que obedecer y callar. Luisa llevaba a la perfección los consejos que le dio en su día su tía Ana de Francia, y gracias a estos se convirtió en las figuras más destacables de la corte francesa. Ella interviene en algunas intrigas palaciegas sin apenas verse afectada por estas tramas, además de estar siempre presente en la vida de su hijo el rey y en la gobernación, siendo ella quien realmente llevó a las espaldas el peso de su familia, la corte y del reino de Francia. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de la duquesa Luisa de Saboya. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solamente he mencionado a las cinco primeras personas que hicieron esta petición para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida, los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es cerrada por petición de José Miguel Enríquez, Silvia Cristina Monroy, Marc Valencia, Martín Tello, Marga Murua, Karen Juliet Molano, Fabiola Serruto, Ricardo Ocadiz y Belu Lacaba. También me gustaría mandar un afectuoso saludo a Juancho Jiménez. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.